Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y no siento, termina nuestro amor Y preguntas por mí, por curiosidad Y quisiera decir que te extraña rabiar que ya no puedo más Solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol No tiene compasión, no pregunten por mí Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Vamos a empezar la fiesta Ya llame unas morras para que se dejan También a mi copa que pase la fiesta Y que llene la troca de pisto y cerveza Y es a todos los que hay viejones Y es a todos los que hay viejones